Esta Navidad me voy a comer como un loco Esta Navidad me voy a comer como un loco A mí no me importa a nadie, yo voy a comer de todo Comeré mucho rechazo y pa' ustedes como un loco Comeré mucho rechazo y pa' ustedes como un loco A rojo, canto y mambo yao, hasta que me vuelva loco A rojo, canto y mambo yao, hasta que me vuelva loco Esta Navidad me voy a comer como un loco Esta Navidad me voy a comer como un loco A mí no me importa a nadie, yo voy a comer de todo Comeré mucho rechazo y pa' ustedes como un loco Hasta que me vuelva loco Esta Navidad me voy a comer de todo Esta Navidad me voy a comer de todo A mí no me importa a nadie, yo voy a comer de todo Comeré mucho rechazo y pa' ustedes como un loco A mí no me importa a nadie, yo voy a comer de todo Yo no me importa a nadie, yo voy a comer de todo Esta Navidad me voy a comer como un loco Esta Navidad me voy a comer de todo Comeré mucho rechazo y pa' ustedes como un loco Y no me importa a nadie, yo voy a comer de todo Y no me importa a nadie, yo voy a comer de todo Y no me importa a nadie, yo voy a comer de todo Comeré mucho rechazo y pa' ustedes como un loco Y no me importa a nadie, yo voy a comer de todo También he venido, también he venido, yo voy a comer de cojo, pero me vaya mañana con el peinón, yo voy a comer de cojo, cuando me cojo con el río, yo voy a comer de cojo, yo voy a comer de cojo, yo voy a comer de cojo, pero me voy a comer de cojo, pero me voy a ir abajo. ¡Como me va! ¡Era! ¡No te morres! ¡No te morres! ¡No te morres! a la comida, a la comida, a la comida, señores, come, prepárate para la paz, come, pero tú no vas, come, tu come mucho, come, no, 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 come, no hay arroz con cantores, come, come, pero tú vas a seguir, come, 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 vamos a comer, vamos a comer, come, que el barrio te lleva ahí barrando, come, que no te aguanto temprano, come, que pa tu casa es que vamos, come, hoy para comer, come, come, a pirama, come, come, que no parte el aguacate, come, de pincancito para remate. ¡Felicidades! ¡Vaya! 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 ¡Vaya!